Arriba, cabrón Arriba, cabrón Arriba, cabrón Es una voz que desileta Él es el lobo que te despierta Yo soy la murga de la proteza Arriba, cabrón Yo soy majestad La balanza en desequilibrio El duro ya no quiere más mío Donde estamos todos un sitio Arriba, cabrón Arriba, cabrón En los bares, cabrón El duro ya no quiere más mío